Y yo me parezco al río, con él me voy hacia el mar, no he emprendido ningún camino, el río me lleva y me dejó llevar, y me encuentro de nuevo con las estrellas, y te encuentro entre todas ellas, y mi alma vibra al despertar, y mi corazón te vuelve a encontrar, y mi alma vibra al despertar, y mi corazón te vuelve a encontrar, y tú me miras de frente a los ojos, y te quedas callada, no me preguntas nada, y yo sé que si te gustaría poder expresar, esa alegría inmensa que no puedes guardar, y yo me parezco al río, con él me voy hasta el mar, no he emprendido ningún camino, el río me lleva y me dejó llevar, Escucho una canción que llega, el viento la trae de nuevo, es la misma canción de aquel día, en que todo me diste, sin siquiera mi ruedo, cada sueño se va, con la toda luz, se pierde a lo lejos, el confín del mar, el tesoro de la vida, me lo fuiste dando, adoro ese tesoro, pero ahora quiero más, el tesoro de la vida, me lo fuiste dando, adoro ese tesoro, pero ahora quiero más, y yo me parezco al río, con él me voy hasta el mar, no emprendo ningún camino, el río me lleva, y me dejó llevar, y yo me llevo, y yo me llevo, yo me llevo, y yo me llevo, en el río me llevo, Gracias por ver el video.